Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de lo que te contábamos en los títulos, la cantidad de balaceras que hubo anoche, en algunos casos con personas heridas y lastimadas. Pero bueno, vamos a hacer el reflejo de esto que ocurrió en Villa Manuelita, para empezar esta lamentable recorrida, en donde hasta con custodia policial, en este caso terminaron atacando disparos, ¿no? Así fue. Los impactos agujerearon la pared y de milagro no hubo heridos. A pesar de tener una custodia policial, volvieron a balear este kiosco de Sorrento al 1200. La modalidad es la de siempre. Pasaron dos hombres a bordo de una moto y dispararon al menos 10 tiros. El local está ubicado sobre la avenida en el barrio Casiano Casas. Los disparos fueron tipo ráfaga en la mano que va hacia el norte. Este lugar ya había sido blanco de delincuentes. En el 2019, dentro del kiosco, balearon a dos hombres de 28 y 39 años. En julio del 2020, con la misma modalidad, atocaron a un joven de 23 años, hiriéndolo también dentro del local. Quienes viven por la zona y se dedican al mercado lícito, están cansados de la absoluta impunidad y el miedo que es el denominador común. Es más, frente al kiosco baleado se venden tres casas de vecinos que intentan abandonar la zona para vivir en paz.